¿Qué es lo que se hace para consumir el producto? El día de ayer también arrojaron que no concordaban con los valores que debe tener la leche en polvo. Nosotros lo que le pedimos a los jubilados, a los abuelos que tengan este producto, que puedan identificar que tengan este producto, que lo traigan a la Econ para que también podamos proceder a su análisis. Bueno, a raíz de esto se procede a la auditoría de un galpón en donde se encontraba la distribución de estas cajas. Se secuestraron en ese momento 50 cajas de 400 gramos cada una, pero lo más importante es que ahí pudimos determinar también que había cajas con el vencimiento adulterado y el producto no estaba inscripto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios. Por lo tanto, en ese mismo momento se produjo el allanamiento de la mercadería y su posterior decomiso. ¿Qué implicaciones dieron desde el centro de jubilados? ¿Cómo es que llegó esa leche a ese lugar y además fue distribuida a los propios jubilados? Nosotros descontamos la buena voluntad y la buena fe del centro de jubilados que a través de una partida presupuestaria que le asigna el mismo PAMI buscan el mejor precio y compran los productos necesarios para incluir en el bolsón que cada jubilado retira de ese centro. En realidad nosotros lo que hacemos es una tarea bromatológica en donde determinamos que este producto no está apto para ser consumido.